Han pasado más de 20 días desde que ocurrió la tragedia en un complejo de carbón. En este lugar hay 10 trabajadores atrapados. En las últimas horas el pronóstico del clima anuncia tormentas, lo que complica las labores de rescate. Aún así los familiares no se mueven del lugar y están ahí en espera de un milagro. Cada representante de carbonero atrapado permanece en el lugar donde trabajan corporaciones, cuerpos de rescate y voluntarios sin descanso. En el otro extremo, donde en un inicio había decenas de familiares, solo permanece la señora María Montelongo, hermana de Jaime Montelongo. Ella decidió dormir en un techado y no despegarse del pozo El Pinavete hasta tener noticias de su hermano. No importa que esté lloviendo, madre. No importa si mi hermano está abajo del agua. Esta agua es buena. Durante la noche han caído tormentas y por la mañana muy temprano continúan los chubascos. El área se ve desolada. Después de unas horas empieza el movimiento. Los elementos de Sedena, hermanos voluntarios, comienzan a correr de un lado a otro. Están apresurados para conectar mangueras de las bombas, que extraen el agua y que éste vaya directo al río Sabinas. Las noticias son las mismas. Aún no se define si familiares aceptan o rechazan el plan de rescate que anunció la titular de Protección Civil Federal de la construcción de un tajo. Familiares solicitan la visita del presidente de la República para que agilice los trabajos del rescate. Yo no más quiero que el señor presidente escuche y él dijo que iba a estar con nosotros y queremos resultados. No que nos tenga la señora como nos tiene hasta el momento, que dé resultados, que él vuelva para atrás a hablar con todas las, pues con las esposas. Yo soy hermana, solo de que nosotros estamos afuera desde el primer día. Y aquí estamos y vamos a estar hasta que nos den a mi hermano. En las imágenes, Néstor Flores para Telediario, Adriana Cruz.